¡Viva! ¡Viva! En las dos fases, tanto defensiva como ofensivamente El jugador sabe desdoblar, sabe desbordar Ayer precisamente con Vinicius le desdobló en algunas ocasiones Precisamente para poder compenetrarse con el jugador Para convertirse en un auténtico puñal, dicha banda, la banda izquierda Pero luego, por ejemplo, ya con el gol de Nacho reculó bastante más Y se centró en temas y aspectos defensivos Precisamente para no generar riesgos, para no tomar riesgos Para no ser demasiado temerario en ese sentido Y bueno, pues al final, la verdad es que al jugador le quedó un partido bastante, bastante completo Estuvo muy atento a los cortes, muy rápido, muy atento, por ejemplo, a nivel de solidaridad Si había alguna subida de Nacho, cubrir un poco más, salirse al segundo carril, un poco más interior En fin, que al final el jugador tiene muchas ideas y sabe combinar bastante bien con los que son sus compañeros Por ejemplo, Vinicius, que ayer estaba en banda izquierda Pues lógicamente, como digo, le ayudó a crear esa zona de peligro por banda izquierda Que estuvo buscando, pues lógicamente, la debilidad del rival prácticamente todo el rato Con más o menos acierto, pero por lo menos la intención estuvo ahí Y bueno, pues al final el jugador físicamente luego también tiene unas cualidades espectaculares Que le permiten estar para arriba y para abajo prácticamente todo el partido Y yo creo que es uno de los puntos fuertes del jugador de cara precisamente a la temporada que viene Así que bueno, ya digo que el Real Madrid en este sentido está empezando a solucionar determinados problemas En determinadas posiciones que además le van a ahorrar un montón de dinero Precisamente por el hecho de que no va a tener que andar buscando jugadores en el mercado Porque desde luego ya los tiene en el segundo equipo, en el Castilla Que prácticamente les va a dar, pues yo creo, ficha de primer equipo ya mismo Así que nada más amigos, doy un like al vídeo si os gustó, comentando lo que queráis Y por supuesto suscribiros a mi canal, Doctor J, Futuramfan